Monseñor Rolando Álvarez es galardonado con el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. Este lunes 22 de julio del año 2024, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, anunciaron que la sexta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, ha sido otorgada a Monseñor Rolando Álvarez. Este galardón que honra la memoria del líder cívico cubano asesinado hace 12 años, reconoce a aquellos individuos o instituciones que han realizado contribuciones notables en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Monseñor Rolando Álvarez, quien fue obispo de la diócesis de Matagalpa y Estelí en Nicaragua, ahora vive en el exilio. Se une a una lista de distinguidos galardonados. Su inclusión en este prestigioso grupo es un reconocimiento a su valentía, integridad y dedicación inquebrantable a la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos en Nicaragua.